¿No sacaste a Messi y Toti legal en el Player Peak 86 más? ¿No tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo? ¿Y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos? Compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video. Este güey abrió el sobre equivocado, según yo. Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy tenemos dos nuevos... A ver, no sé si son casinos necesariamente, güey. No, mames, mi compa el cacas, güey. Butragueño para la evolución está de puta madre, güey. Tenemos unas nuevas mejoras, chicos. Tenemos una mejora 10.84. Tenemos una mejora 5.85 del re-release lote 1 de Footies. Y en el video del día de hoy... A través de la sobreteta que puede estar bien para grandear. Todavía no estoy seguro, pero puede estar bien el sobre. El día de hoy vamos a estar viendo varios sobrecitos de estos para ver qué tal. Y también varias mejoras, hermanos, para ver cómo está la situación. Digo, este sobre no estuvo tan terrible. Ayer abrimos uno de estos y fue una follada, de verdad, de aquellas, hermanos. Pero este no estuvo tan horrible. Mínimo recuperaste varias medias. Si quieres, ahorita mete las mejoras y regresamos, ¿va? Creo que vale mucho más la pena el otro sobre, el del día de hoy. Si quieren abrir con monedas, lo veo mucho mejor, hermanos. Hermano, no, no soy niña. Pero sí, el gameplay de New Gen es muy diferente al de Old Gen. Mucho mejor, en mi opinión. Pero sí, sí es distinto. Adelante con el sobre, hermano. CocosXXL. Gracias por la sub. Mándame saludos. Soy de Acapulco, hermano. Te mando un abrazo desde Querétaro. Espero todo esté muy bien. Iconardo. Icon... No, este es Centurión, ¿verdad, güey? Este... Este... Ah, cabrón. Güey, icono Toti. Es Nazario, ¿no? Chicos, Nazario es el único icono Toti que hay aquí. Soy un pendejo. ¿Cómo que estás hecho, hermanos? Real, real, estás hecho, güey. ¿Es el único icono junto a Nazario que está? De igual manera, el sobre estuvo bien. Y Ribery. Cierto, Ribery también. Tienen razón, güey. Alan, Nico, Alejandro. Gracias por la sub. Igual, Galvez, primer mes en el Prime. Shadow Monarch. Gracias por la sub. Zayn. Le han design un año. Güey, qué locura. Gracias por la sub, Leán. Te quiero mucho, hermano. Espero todo esté muy bien. Aquí es Futis, ¿no? Chicos. 10.84. Ture. Y Rafa Marquis. Oye, cabrón. No estuvo mal, ¿eh? Chicos. ¿Este qué fue? Este fue 10.84. Va Alan Gras por la sub. Igual, Carlos. Y Benja primer mes con el... Güey, qué locura. Las putas alertas me están petando. Güey, buen sobre. Eh, de Previl. Este güey tuvo una carta de SBC la temporada pasada, ¿no? O estoy loco. ¿Cuándo dan el icono? Qué no sé. El icono no lo habían dado ya, güey. Yo como que tengo... Como que tengo un feeling de que ya lo estaban dando el icono ayer o no sé si antier leí eso. No sé si ahí lo que esté haciendo es como mandar tanditas del icono. Eh... Eh, mío, le está a mid, ¿no? Sí, según yo el icono ya lo habían dado. A lo mejor están dando como por lotes y... Eh... Depende cada lote de la gente que vaya recibiendo. La verdad no tengo idea como... Como esté funcionando el tema de los iconos. Yo no creo que hagas la preventa y luego, luego te den el sobre, ¿eh? No sé si alguien aquí pueda confirmar si sí funciona así. Pero yo personalmente no... Yo no creo que funcione así. ¿Antojo de una Big Mac, doctor? ¡Uf! ¡Uf! ¿Cuál icono? Eh... El que te dan de icono héroe grades of the game por preordenar el juego, hermano. ¡Foden! ¡Foden está bien, ¿no? ¡Foden está bien, hermano! Hoy sí me bañé, hermano. Igual creo que la playera blanca ayuda a que me vea más limpio, ¿no? Ayer me salió Stoichku por andar viciando los Playlist. Stoichku es muy bueno, cabrón. A mí personalmente me gustó un poco más que caca. Yo hice el compre de la preventa y el otro día me dijeron el sobre. Eh... Si lo dan, después de descargar los complementos, vuelves a entrar y te aparece la notificación del sobre del icono. Ahí está el tip de Gilus, hermano. Descargar complementos del juego y después te dan el sobre, aparentemente. Eh... Me salió Grimal 2W, sí, obviamente Grimal 2W. ¿Me opero la clavícula o me compro el S24 Ultimate? ¡Operése la clavícula! No diga mamadas, hermano. Ginola base extinto. Su mejor versión está en 300k. Eh... Por la evolución de hoy. Güey, yo creo que la Evo no es tan, tan, tan buena como para extinguir un Ginola, ¿eh, güey? Yo no sé. Lástima que no aproveché, güey. Hubiera combinado a Ginola con la Evo de ayer, güey. La cagué. Chicos, se me fue el pedo. Usted que fue 10.84, ¿no? ¿Cómo conseguirás oros únicos teniendo 800 oros comunes? Haz mejoras de oro regulares, hermano. Con las mejoras de oro regulares ahí, eh... Sí es un buen sistema, ¿eh? Ayer lo estuvimos haciendo. Igual por mi cuenta lo hice. Lo único malo, güey, es que... De tantas mejoras de oro regulares, pues, güey, te van a sofanear más rápido, cabrón. Eso es lo único malo. Pero hablando de, digamos, reciclabilidad y eso, no está tan mal, güey. Sí, Ramírez queda bien en la Evo de ayer. No sé si mejor que la carta que está en sobres. Pero sí queda muy rico. ¿Es Bautista? Sí, sí soy Bautista, hermano. Gracias. Ribery Sancho en sobre de 6.50. Rico, güey. ¿Cómo grandeo si compré el SCM4 ayer? ¿Haz objetivos? Y literalmente las primeras medias y caminantes que te toquen, mételos en intercambios. Y intercambios a picks y de ahí te vas con el sistema de grandeo, güey. Pero sí haz unos cuantos objetivos, hermano. Las mejoras diarias de plata, bronce, oro. Para restoquear cartas también. No lo olvides. A mí dicen Flautista. ¿Será porque toco bien la flauta? Probablemente sea por eso, campeón. Probablemente. Dos intercambios 89. Está bastante bien. Niño Thunder en el player pick SW. Sí, obviamente. Verga, buen sobre, cabrón. Chicos, el 10.84. El 10.84 está bueno, ¿eh? Está bueno, hermanos. Autorizo. Córdoba 93 queda bien con la Evo del día de hoy. No creo que sea malo. Al contrario. Pero, güey. ¿Realmente crees utilizar a Córdoba sobre otros centrales? Esa es la pregunta que yo te tengo que hacer a ti, hermano. ¿Messi redactivo en 2.83 es W para la colección? Sí. Ese Messi no se usa, hermano. Yo lo saqué cuando salió y lo usé menos de dos días, güey. No es mame. ¿El icono vale la pena? El icono no está mal. ¿Preferiría craftear otras cosas, cabrón? O sea, yo sí le daría como una prioridad baja al icono porque la plantilla 90 te mata las medias del club. Pero no está mal. O sea, el icono está buenardo, güey. Salen buenas cosas. Modric es un SBC al cual yo le daría prioridad alta, güey. Es muy buena carta por lo que vale, honestamente. Muy, muy buena carta. ¿Cuál sobretienda será mejor? Yo creo que el de 650K, hermano. Yo creo que ese. No he abierto un sobre 181 en mucho tiempo como para saber, pero sí, hermano. Me salió Ronaldo Tondri. Lo quiero probar por la ilusión. Estaría muy atrás si lo uso en FUT Champions. No creo que esté muy atrás, cabrón. Pero definitivamente hay mejores cartas que ese Ronnie, güey. Pedri, ¿no? Pedri es el único Road to the Finals que hay, según yo, güey. Zidane en 10.84 W. Sí. Zidane no mames. W buena, ¿no? Me salió Alexis Futis en 5.85. No lo creo. Alexis. Alexis Sánchez, balón de diamante, hermano. ¿Cuál Alexis, güey? Ah, también está Dembélé. Tienen razón, güey. Sí es cierto. Está Openda y Dembélé. Sí es cierto. Tienen razón. Y Zambuanguiza. Soy un pendejo. Soy un pendejo, güey. La tina lo de Pedri es pura cagada, güey. Pero Pedri no es el único que está, güey. Tienen razón. Alexia. Probablemente sea Alexia. El Dalichen es el tocapelotas. Dalination es el tocapelotas. No mames. Ah, qué hijos de puta, cabrón. Oigan, qué hijos de su reputa madre, güey. No, chicos. Qué puta troleada, hermano. Güey, Slider se celebra. Qué puta troleada, chicos. De verdad, eh. Ay, eso no se hace, güey. Eso no se hace, chicos. Eso está mal. Eso está mal. El grandeo sí es el mismo, básicamente. Puedes meter la mejora de oro regular, güey. Puedes meterla también al proceso. Ya, road to the fire zone, Sambo y Pedri, ¿no? Ya. Sí, güey. Esta semana me he ido mucho a la mierda. Me he descuidado mucho con la comida. Se me ha hecho bien tarde todos los putos días, güey. No alcanzo a desayunar bien como debería desayunar. No he cenado, güey. Ayer se me pizza, güey. Muy mal, cabrón. Me tengo que poner las pilas, hermano. Me tengo que poner las putas pilas, güey. Rincón. Gracias por ese tiro, hermano. Primero mes en el canal. Espero que de muchos. Bienvenido. Bienvenido, man. Roxo, la víctima. Me iba a decir Messi, güey. Me iba a decir Messi, cabrón. Lástima. Román. Ah, no. Chicos, Román tenía una carta de lateral derecho, pero eso era la metamorfo de FIFA 23, ¿va, güey? Estoy bien pendejo. Modix, todo muy bien, hermano. ¿Tú qué onda, güey? Putillas igual se celebra, ¿no? Putillas está bien. Que puedo haber sido la putillas futis. Puedo haber sido la putillas futis, hermano. Pero. Pero igual. Putillas Winter Wildcars está. Ah, no, no. No es cierto. No puedo haber sido la otra porque es re-release. Aquí te fue bien, cabrón, porque sacaste dos medias 92. Yo creo que este estuvo bien. Mbappé. Team of the Tournament. Ok, hermano. Ok, digo. No sé qué haces con Dani Olmo al lado de Mbappé, cabrón. Con todo respeto a Dani Olmo, que es muy bueno. Pero bueno. Si vale el Zidane 96. Está bien Zidane 96. Yo no lo usaría, chicos. Yo no lo usaría ni de pedo. Creo que hay muchísimas caras. Por ejemplo, Modric es muy infinitamente mejor. Yo hubiera guardado las monedas para abrir el otro. Pero bueno. Yo usaría mucho antes a Modric que a Zidane. Muchísimo antes, cabrón. ¿Maldini? Varesi. Doble footies, cabrón. Ok. Güey, doble footies está muy bien, eh. Y Rafa Márquez. ¡Ah, la puta madre! ¿Cuánto vale Varesi, chicos? ¿Varesi es caro o es un pollón? Y ya los tenía duplicados. No digas pendejadas, hermano. Güey, buena dupla de centrales por 100K. Honestamente. ¡Ah, chicos! ¡Qué puto asco, güey! ¡Qué folladota le metieron, eh! Es un progreso estar a dieta, güey. No pasa nada. Si te descuidaste mucho esta semana, güey, recuperarás. Nada más, güey, concéntrate en recuperar y ya. No, güey. No te vayas a ir al carajo, güey. Pero recuerda que es un progreso, güey. Un proceso, perdón. Recuerda que es un proceso, hermano. Y los procesos son así, güey. Los procesos no son una línea perfecta. Son subidas y bajadas, güey. No olvides eso. Nunca olvides eso, hermano. ¡Y con Ardo! ¡No mames, cabrón! También está de 100K, chicos. No sabía, eh. No sabía. ¿Ya probaste a Zidane de 98? No, a Zidane Greats of the Game no lo he probado. Pulisic está bien todavía, ¿no? Está medio decente, ¿no? Estoy diciendo que sea W el sobre por eso. Que, de hecho, el sobre fue W porque, güey, recuperaste para tres intercambios 89, en el peor de los casos. Eh, pero bien. Bien, muy bien. El 5.85 está mucho mejor de lo que esperaba, ¿eh? Mucho, mucho mejor. Salen medias altas, que es lo importante. O sea, sí puede ser un paso importante del grandeo diario. Está bien. ¿Cuál puto grandeo diario se puede hacer una vez al día, estúpido? Pero bueno, está bien, hermanos. Creo que hay cero riesgo con el sobre, ¿no? Ya sacaste el video contenido. El video contenido llega pronto, hermano. Tranquilidad. Tranquilidad. No debería tardar en llegar. Me lleva la re chingadísima, güey. Tengo que atender algo rápido. Eh, fuck, 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 fuck. ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? La versión última y no se puede comprar en Bélgica porque tuvieron problemas, ¿no? Con Bélgica. Está bien, está bien, hermano. Está bien, perdón. Pero no, este es un espacio muerto en el directo, pero me salió un pendiente y no sé cómo sacarlo. Ya coordinamos ese pedo, güey. Ya quedó resuelto, hermanos. Ney, ney en Player Peak 81 más. Sexito, güey. Sexito. ¿Iba a salir sobre tienda y me quitó el SharePlay? No, tú lo quitaste, hermano. Si quieres vuelve a mandar y me vuelvo a meter, pero tú lo quitaste, man. Yo lo te saqué. ¿Cómo uso el comando softband? ¿Dónde lo pongo? Es signo exclamación y pones enseguida softband. Sobre Team World Tournament. Este es el casino del martes, ¿no, cabrón? Hola, Rockstar. Güey, de hecho, hoy los bíceps, güey. Nada, cabrón. Nada, 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 eh. Ya págale los tenis. De hecho, es otra cosa que quería ver, ¿no? Lo de pagarle. Es que esa historia es cagada, hermanos, porque ese compa vende tenis, güey. Y hace mucho le quería comprar unos tenis que estaban verguísima, cabrón. Que yo pensé que venían amplios y los compré medio número abajo, creo. Y el día que me los probé, cabrón, lo voy a descartar. No me odies, güey. El día que me los probé, güey, ni de pedo me quedaron, güey. Eso fue hace meses, güey. O sea, le estoy hablando hace como cuatro meses, güey. Entonces fue como de, ok, güey, el apartado si quieres lo utilizamos en un futuro. O sea, no me regrese el dinero, güey. Quédatelo y ya cuando te compre otros tenis, pues ya lo tomamos en cuenta. Y, güey, nunca, nunca subía tenis de mi talla, cabrón. O sea, subía todas las putas tallas menos seis, güey. Entonces ya, güey, ayer subí unos tenis en talla seis y le dije, cabrón, neta, ya guárdame esos, güey. Porque ya, cabrón, no mames, güey. Ya, ya, qué pedo. Y pues ya me los guardó. Y pues sí me urgía como ya cerrar ese pedo, güey, porque no mames. No mames, tenía ahí ese pinche dinero como cuatro meses, güey. Sí, soy talla seis, ¿cuál es el puto problema, pendejos? ¿Cuál es el puto pedo, güey? ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo, estúpidos? ¿Cuál es el problema, güey? Soy talla seis, ¿cuál es el pedo? Y, güey, tener un plan alimenticio no es tan castroso como parece, güey. No es tan castroso como parece, güey. Porque uno se imagina que... Porque más bien lo que pasa es que la gente que aplica una dieta mal es la gente que termina manchando la reputación de estar a dieta, güey. Porque tú cuando piensas en estar a dieta te imaginas que es comer pura pinche lechuga y ya, güey. Y no es así, güey. O sea, puedes comer muy... Puedes comer muy sano, muy rico y en cantidades grandes, cabrón. Pero neta, ¿eh? O sea, puedes comer muy, muy rico estando a dieta. El tema aquí es ¿te gusta cocinar, güey? ¿Guana? ¿Te gusta cocinar, hermano? Si te gusta cocinar, está el pedo, güey. Está el puto chingadas, hermano. Porque te juro que hay comidas que... Con las cuales disfrutas mucho y quedas literal... O sea, quedas con esta sensación de, güey, estoy lleno, güey. Estoy muy lleno. No es como esa típica dieta de, güey, tengo hambre todo el puto día, güey. Sí te da hambre, cabrón. Sí te da hambre. Sobre todo te dan cravings, güey. O sea, te dan... Te da ganas de comer algo dulce, güey. O algo malo de vez en cuando. Pero puedes hacerlo también, güey. También puedes hacerlo. No pasa nada, güey. Sí, te recomiendo mucho que vayas con un nutricionista, güey. Nutriólogo, como le quieras decir. Totalmente worth it, güey. Súper worth it, hermano. Qué follado. Bueno, no estuvo tan mal. ¿Ya viste la Evo de Company? Sí la vimos ayer, hermano. Neymar en intercambio 89. Es éxito, güey. ¿Cuáles son esas Evo de Natale? La de ayer y la de hoy, básicamente. Con de Natale vas. Mi cena es un sándwich de jamón y queso panela, güey. Esa es mi dieta, güey. Entonces, güey. Siempre mis desayunos y mis cenas son lo mismo. Ya la comida la voy variando. Y sí disfruto mucho desayunar, güey. No sé si tú tengas problema en comer a veces como lo mismo. Pero yo, por ejemplo, podría desayunar huevo todos los putos días. Y yo feliz de la vida, güey. Yo encantado. Me gusta mucho el huevo, güey. Igual con su aguacatito, su pan. Es muy rico, güey. Es muy, muy rico. Y su salsita. Es muy rico el huevo, güey. Es muy bueno. No. Hola, amigo Roxa. ¿Qué pedo, Beer Jeans? ¿Cómo andas, amor? Sí, los huevos en la boca siempre vienen bien. Son muy sanos. Eres muy gracioso, cabrón. No te vuelvo a ayudar en tu puta vida, güey. Ojalá. Ojalá te metas a dieta y no te funcione. Y en vez de bajar subas cinco kilos, güey. Ojalá, hermano. Ojalá, güey. Gracias. Pero posta. Pero posta. ¿Qué hice? Pero posta. Yo como huevo todos los... Ah, bueno. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Ojalá te pongas a dieta y bajes de peso. Voy a hacer buena solución, hermanos. Roxa resuelve siempre. Buena solución, muchachos. Muy buena solución, hermanos. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Gastas más en el padel de cagada? Pero voy una vez a la semana, hermano. Voy una vez a la semana, man. Además de que no me gasto más de 300 bolas en la idea del padel, güey. Bueno. No, de hecho, no. No me gasto más de 300 bolas en la idea del padel. Me gasto como 200 y pico, güey. 200 y pito. Ja, ja, ja. Qué rico. Llevo como 14 horas de softman. Ya me jugué toda la copa y sigo. Toca esperar, hermano. A veces, desafortunadamente, es lo que toca con el softman. Joderte y tragártelo y esperar, hermano. Ni modo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven a este pendejo, hermanos? ¿Cómo ven a este cabrón con Neumar? No digas mamadas. No digas mamadas, güey. ¿Has un IRL en el baño cagando? No fui a cagar, güey. Fui a hacerme mi desayuno, hermano. Desayuno. Entre comillas. ¿Está perra la playera? Muchas gracias, amor. Muchas gracias. ¿Qué estás comiendo? Provecho. Un sándwich. Un sándwich de jamón con queso panela, güey. Neymar y 10 muertos más. Respeta, hermano. Ya quisieras tener a Neymar. Gracias, güey. Probablemente valga más que tu equipo ser Neymar, güey. Y lo digo en serio. ¿Soy el único al que últimamente el FIFA se les buguea más? Chicos, ¿se les buguea últimamente el FIFA? Owen. Y Balotelli. Ok. Chicos, autorizo el 5.85, ¿eh? Muy autorizado. Porque sí están saliendo medias altas para meter en intercambios. Está bien. Roxa, sos un grande, hermano. Muchas gracias, cabrón. Tú abre el sobre. Muchas gracias. Te mando un abrazo hasta Argentina, men. Tú también eres malinchista. Todo eso dijo el malinchista, hermano. Si fueras un Playstyle Plus, ¿cuál serías? ¿Por qué sería Bruiser? Yo sería saque de manos largo. Porque soy un inútil, güey. Por eso, hermano. Por eso, güey. ¿La tienes grande? 8 centímetrotes, güey. 8 centímetrotes, bien erecta, hermano. ¿Tú? ¿Tú? ¿La tienes grande? ¿Con estilo? No, yo sería saque de manos largo. ¿Trickster por bocón? Ok. No mames. Qué pobre de mierda, güey. ¿Hermano? Güey, ¿neta? Ok. ¿Por qué me ignoran? No ignoro a nadie deliberadamente en este string, güey. Bueno, a ver. A ver, a ver. De vez en cuando puedo ignorar un mensaje por estrategia. Por no meterme en problemas, güey. Tal vez. Pero, hermano. Si no leo a alguien en el chat, 99% de probabilidad es que no es por ignorarlo, güey. Es porque literal no lo alcanzo a ver. Yo sería Tribel antes que estaba súper bien ahora mismo, Efe. Verde. Qué sad, cabrón. Ya es la brazada, hermanos. ¿Odias a tus fans? Que la puta madre. ¿Cuándo dije eso, güey? ¿Cuándo? Güey, nunca los ignoro, güey. Si no los leo es porque no los leo y ya no alcanzo a leerlos, cabrón. Ya quisiera que ustedes estén aquí en un stream con dos mil niños, güey. Poniendo mamadas y que los leas a todos. Sí, también soy naco y estúpido. No lo olvides. ¡Icono! Ah, no. Es Centurión. Es Centurión, chicos. Lo siento. Dunk. O Rashford. No, es Thunder. ¿Qué, la verga? Chicos, ¿qué no? El color de Thunder era como azul. Anchupati. Ok. Ok. ¿Niños? El más pequeño tiene 20 años, cabrón. Chicos, ¿cuántos de aquí son menores de edad? Pregunta seria, güey. Ayer me suscribí y me ignoró. Dice mi compina a la chiquilla. Mi chiquilla a la chiquilla. ¿Cómo ven a Rocío, chicos? ¿Le creemos a Rosy o no? Yo no le creo nada a esa señora, güey. Yo honestamente no le creo nada a esa señora, güey. Es un tío de pasta. ¡Monte la larga! ¿Pero cuál es Central? Central por menos de un millón, chicos. Central por menos de un millón de monedas. No te pases de verga, hermano. Mamita, güey. Rubén Díaz vale menos de un millón. Rubén Díaz me gusta, eh. Rubén Díaz o Vice, güey. Me gusta, me gusta. No mames que el chiquilla anterior iba a haber sobretienda, güey. No me fijé. Chicos, no me fijé, hermanos. Perdón. Perdón, mala mía. Tú abre, hermano. Goresca fue en el sobretienda ayer, hermano. El de cuatro. ¿Cuánto costaba? 420k. Vi tu reel de los mexicanos haciendo chistes y te quiero decir que me reí más cuando el Bayern nos metió el octavo. Ok, güey. Yo también te quiero. Dale, hermano. Dale, güey. Dale. Dale, cabrón. Güey, yo iba... Iba, iba... Justamente ayer estaba viendo el reel y dije, güey, ¿por qué no dijiste eso de me reí más con el gol del Liverpool? Con, creo que el tercero o el cuarto chiste de los gallos, güey. Pero no lo dije en su momento. No se me ocurrió, güey. Mala mía. Mala mía. ¿Utilizas IEMs? ¿Cuál le recomiendas con presupuesto máximo de 100 dólares? Güey, yo los que estoy usando son... Se llaman, creo que... Led Shower. Led Shower. Algo así. Son los S12. ¿Por qué compré esos, güey? La neta, yo no tengo experiencia en este campo, hermano. Solamente investigué y puse Best IEMs. Best Earbuds for... Eh... X cantidad. Y vi que esos son buenos, pero cuestan como 150 lololales. Los S12 normales, güey, cuestan poquitito más de 100 dólares. La cuestión, güey, es que la entrada no era de 3.5 milímetros, güey. O sea, tienes que comprar los que son de 3.5 milímetros. Al menos yo compré esos porque mi entrada es 3.5. Creo que por lo general los IEMs vienen con una entrada como más gruesa y más larga, ¿no, cabrón? Como mi polla, güey. Entonces, si tú quieres los IEMs para usarlos como debe de ser, pues creo que no tendrás problema con eso, güey. Terminé comprando los Pro porque los Pro tienen como varias entradas, güey. O sea, les puedes poner las de 3.5... Creo que es 3.5, ¿no, güey? ¿O la estoy cagando? Pues le puedes poner tres entradas diferentes, güey. Según yo. Lo que sí te puedo decir es que me salieron buenos, güey. Están buenos, güey. Están buenos. No mames que me mandaron PlayerPix, güey. Güey, ¿en serio? ¿De veritas, de veritas, hermano? ¿De veras, de veras? Tiene sobre, hermanos. Tranquilos. Tiene sobre. ¿Por qué creen que descartó a Lucy Burns? ¿Por qué creen que la descartó? ¿OP Snyder? Snyder está bien. Ahorita lo voy a probar. Lo saqué ayer, güey. Ve Twitter. Mejor dime qué sacaste y ya, man. 5.85. Team of the Season. Doble Tots, ¿no? No. Owen. Owen y Tots. Buenas. No, muy buenas medias, chicos. Muy autorizado, ¿eh? Muy autorizados. Isco, media 93, ¿no? Está bien, chicos. Está bastante bien. ¿Qué nivel eres? Creo que soy nivel 5 o 6. Voy mal en el pase temporal, la verdad. Muy buen sobre. Muy buen sobre, cabrón. No mamen que Aguirre va a ser el DT de la Selección Mexicana, güey. Güey, el Vasco Aguirre, güey, va. Güey. Vasco va a ser el puto DT de la Selección, en serio, güey. No mames. Oigan, los que tengan memoria buena, ¿eso es bueno o es malo, güey? Lo dijeron hace un montón. ¿En serio? ¿Eso es bueno o es malo, hermanos? Según yo, según yo, la última vez que fue DT no le fue muy bien, ¿o sí, güey? A ver, a nivel clubes la he ido muy bien. La he ido muy, muy bien. Pero... Mierda. A ratonear es lo único que sabe hacer. Güey, eso... Hace 14 años fue DT de la Selección, cabrón. No mames. No me digan que así pasa rápido el tiempo. No me digan de verdad, eh, chicos. No, este cabrón acaba de sacar a Mbappé, güey. No me digan eso, güey. A ver, ahora. Cuando Aguirre tuvo la Selección, tenía mucho mejor equipo que ahorita, ¿no? ¿Bankar? Verga. Verga, no sé. No lo sé, chicos. No lo sé. Güey, ¿Aguirre fue el que llegó al Conejo Pérez al Mundial? Es que no me acuerdo, güey. Verga, no lo sé, güey. No lo sé, chicos. No lo sé, hermanos. Chicos, no. Aguirre no estuvo en Monterrey, ¿va? No, estoy loco. Estoy pendejo, ¿va? Estoy pendejo. Estoy confundiendo. Estoy confundiendo, ¿va, güey? ¿Sí? ¿Sí estuvo? ¿Y le fue de la verga? ¿Cómo le fue, güey? ¿Cómo le fue, chicos? Ahora, si le voy a hacer una cosa, güey. ¿Más les vale, güey? Que banquen, eh, güey. ¿Más les vale que banque, güey? Porque la verdad... Perdón, le he hecho muchas pruebas a su arma. Perdón, perdón, perdón. ¿Más les vale que lo banque, güey? Porque da igual lo que le haya pasado en el pasado a Aguirre, güey. Ahorita está muy bien el cabrón. Y lo tienen que bancar, güey. Lo tienen que banquear, hermanos. Estás todo perdido y pendejo. Ok, yo también te quiero. Yo también te quiero, güey. Watch a esto. A ver. Rafa Márquez will leave Barça a job next week to accept the proposal for Mexican National Team. Verga. Oigan. Lo que sí voy a decir, güey. Si yo hubiera sido Rafa Márquez, yo no me iba, güey. Me van a decir, pinche malichista de cagada. Pero, güey. ¿Por qué dejarías un trabajo donde está yendo muy bien en Barcelona, güey? Bueno, donde... Donde está gustando. Para ir a la selección. Que con todo respeto, güey. La selección mexicana es un barco hundiéndose, güey. ¿Por qué? ¿Por qué, güey? ¿Estás sobrevalorado? A ver, cabrón, a ver. Obviamente, Aguirre no es un DT, güey, que yo a mí me guste. En el Barça, por ejemplo, güey. Pero... Pero voy a decir que me parece un mal DT, güey. Para nada, cabrón. No me parece un mal DT, güey. ¿Aquí qué verga hago, hermano? Ya, él se fue, él se fue, él se fue. Ya, ya. Este cabrón descartó a Stoichkov y no lo tenía duplicado, güey. Mamita, güey. Miren que Osorio... Miren que Osorio lo hatearon mucho, güey, güey. Y duró cuatro años. Verga. Verga, verga. Ok. ¿Ustedes creen que Osorio es un buen DT o un mal DT, güey? Pregunta seria, güey. Dicen que Genio incomprende... Yo no voy a decir lo que opino al 100%, porque van a decir que... Que odio a los colombianos, güey. Que no es cierto, obviamente. Pero, güey. Creo que actualmente se está haciendo con Osorio lo que se hizo con... La temporada pasada con Valverde en el Barça. Que, ay, güey. No lo supimos aprovechar. Güey. Con todo respeto... Cómeme los huevos. Que haya tenido resultados Osorios, güey. Osorio. Para mí no significa que haya sido un buen DT, güey. Para mí no fue un buen DT, güey. Porque Rivan locró madurísimo a Osorio, güey. Rivan le hace unos tremendos glu-glu-glús a Osorio, güey. Tremendos, 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 güey. Para mí no fue un buen DT, güey. Porque, güey, tenía... Osorio tenía una muy buena plantilla, güey. Tenía una muy buena plantilla. Digamos que estaba obligado a hacer lo que hizo, güey. La verdad. El 5'85 de footy se hace. La verdad, sí. Está muy bueno, güey. Bobo. ¿Y Díaz qué? Hermano. Díaz no es el MVP de Colombia, güey. No digas mamadas. Güey, literal... Literalmente. Lo que dije fueron factores, cabrón. El MVP... El jugador más importante de Colombia es James, güey. No es Luis Díaz, güey. Y mira que Luis Díaz es muy bueno. No estoy diciendo que sea malo, güey. Nadie está diciendo que Luis Díaz sea malo. Que la selección de Colombia sea mala, güey. Nadie está diciendo eso. Es como decir, en el caso de Argentina, el problema es que Messi está grande. Y que me digan, güey, ¿qué me dices de Álvarez? Güey, nadie está diciendo que Álvarez sea malo. Nadie está diciendo que el autor Martínez sea malo. Nadie está diciendo que Depol sea malo. Pero, güey, el jugador más importante de Colombia no está tan joven, güey. Tampoco está viejo, güey. No está viejo James Rodríguez, güey. Pero no está tan, tan joven, güey. Entonces, en algún punto, en algún punto, James se tendrá que hacer a un lado, güey. Y hay que ver cómo le iría Colombia ahí, güey. Es lo único que digo. Es una muy buena selección, cabrón. ¿Qué dice? Me asusté cuando vi la foto de Futre porque se parece mucho al payecito Aymar. ¿Quién es Aymar? Me salió un asario trans, lo vendo 100%. 100%, bueno. La hija de Herrera golpeó a Martinola por hablar más jefecito y por eso el correo, ¿no? ¿No había sido él, güey? Chicos, ¿no había sido Herrera? Herrera lamentó a su madre, ¿no, güey? O algo así. Herrera. Herrera lamentó a su madre, ¿no? Entonces, ¿por qué dicen que la hija, güey? La hija también le pegó. ¡Ja, ja, ja, güey! La hija también le pegó. No, mamen. No digan mamadas. La hija lo cacheteó. ¿Cómo? ¡No, güey! ¿Cómo, cabrón? ¿En serio? No, chicos. Yo me acuerdo como un pedo en un aeropuerto, güey. Pero según yo solamente había sido Herrera, güey. Verga. ¡No, qué culiada, güey! ¿Qué? ¿De qué follar le pusieron a Martinoli? Entonces, güey. Se podría decir que Martinoli. ¿Es el culpable de que le vaya tan mal a la selección? Porque, güey, fue como un efecto dominó, güey. ¿Están de acuerdo? ¿Se podría decir que el culpable de la situación actual de la selección mexicana es Martinoli? ¿Cómo olvidar a Pablo Aymar, hermano? ¿Cómo olvidar a Pablo Aymar? Muy similar a Futre, de hecho. Les dejo un dato curioso, güey. Gran jugador. Gran jugador. Valencia, River, etcétera, güey. Gran jugador, gran trayectoria, gran carrera en clubes como Valencia, River, etcétera, güey. Vamos. Seguimos. No mames, Roxa. Me volvió a hablar mi ex. Vale, madre. Verga. Alex, gracias por la suya igual, Subasa. Gracias por ese Prime. Pues, hermano. Haz lo que tú quieras con eso, güey. Literalmente, güey. Te digo eso. No es malo, tampoco es bueno. No es malo, tampoco es bueno, güey. Haz lo que quieras con eso, güey. Si no te interesa, no le contestes o más bien marcarle un límite de, oye, no, ahorita no. Por favor. Y ya, güey. Haz lo que quieras con eso, hermano. Abro el sobre de 6.50 o va a salir uno mejor. No creo que salga uno mejor, honestamente, güey. No creo que salga uno mejor. ¡Y con Ardo! Quimpenbe. Quimpenbe y... El español, el central, se fue su nombre. Hierro. Hierro, chicos. Quimpenbe y Hierro. Barnes. Ok. Buen intercambio, hermano. Snyder en sobre de 6.50. Snyder se celebra, güey, pero... Está en precio mínimo, güey. Snyder está en precio... Chicos, autorizo muchísimo el 5.85, eh. Está súper bien, güey. Me tocó Grimaldo Futi, pero ya tengo a Davis 97. ¿Qué hago? ¿Cuál es el... Es el Patu Lory? Güey, a mí me mama Grimaldo. Pero creo que Davis es mejor carta, güey. Creo que Davis es más meta. Más fuerte, es más alto, güey. Yo creo que me quedaría con Davis, eh. Si te soy sincero. Doble, media, 80. Este fue el 5.85. Fue un 10.84, hermanos. Ah, estuvo súper bien. Güey, está muy bien. Los sobres de hoy estuvieron bien, eh, chicos. Estuvieron muy, muy bien. El nuevo Stoichkov o Henry de 97 extremo. Depende, güey. Si quieres un extremo fuerte, Henry es mucho mejor que Stoichkov. Porque, güey, yo sentía a Stoichkov no tan fuerte como esperaba, güey. Eh, pero si quieres un güey que se gire rico, me gustó más el giro de Stoichkov que el de Henry. Además de que Stoichkov tiene las skills, hermano. Yoratan, ¿qué pedo, hermano? Ya ni me hablas, hermano. Eh, hago lo que puedo por leerlos a todos, güey. Lo siento si puede verse como algo personal. No es personal, amor. A lo mejor ha sido mal timing de tus mensajes que no alcanzo a leer, amor. Te quiero, güey. Nombre de la canción Professional Grievers, de Deadmau5, hermano. ¿Qué opinas de Román Riquelme? Güey, no me disgusta la carta para nada. Pero el precio no me gusta, la verdad. A mí el precio de Riquelme me la baja un chingo, güey. Yo creo que era un SBC para que valera menos que Kaká. Porque no me parece mejor carta que Kaká. No lo he probado, no lo haces mejor que Kaká, güey. Porque Kaká me decepcionó un poquitito. Pero hablando solamente del precio, yo creo que Riquelme tenía que ser más barato que Kaká, hermano. Y es más caro, güey. Y es considerable... O sea, no es que valga 50k más. Creo que vale 150k más que Kaká, güey. No... No me gusta eso, hermano. La verdad. Doble footies, cabrón. Cuidado que el otro va a ser media... ¿Qué? Ah, olvídalo, güey. Puede haber muchas Fs aquí, güey. Puede haber muchas Fs. Hermano, mucha suerte. Sancho, güey. Peydon Pancho, güey. Gober, me da gusto que... Que hayas empezado con eso, amor. Igual, venos reportando tu progreso. No te va a ir bien. Recuerda que es un proceso. Tiene bajones y subidas. Recuérdalo. ¿Video de Evo? No creo sacar video de la evolución, honestamente. ¿Cómo ven a este Bicek, chicos? ¿Así queda ya? A ver, güey. Está rico que tenga el mapache y el aéreo. Eso está bien. Los stats son buenos, pero... Puta, güey. O sea, yo lo veo peor que el Tots, cabrón. Sé que tiene el mapache y el aéreo. Pero sacrificas el mapache y el aéreo por muchos otros stats, ¿no, cabrón? No lo sé, güey. ¿Julian más que Puskas? A mí me gustó más Julián que Puskas. Pero no por mucho. O sea, yo creo que son cartas de un nivel muy similar, ¿no, cabrón? Los dos son muy buenos, cabrón. Los dos son muy, pero muy buenos, güey. Venga, hermano. Sáqueme una pinche W, por favor, man. Para que compenses ese Bicek, hermano. ¡Doble Futis! ¿Eh? No te pases de verga, hermano. Solski y... Ok, cabrón. Ok, yay. Ok, hermanos. A ver, cinco intercambios 89, está bien. Varios intercambios 88, está bien. Está bien, chicos, está bien. Hermanos, para cerrar con el video del día de hoy, te voy a hacer los cuatro sobres, las cuatro mejoras del día de hoy. Las tres 1084 y el 585. Hicimos apuesta en Twitch como siempre y la apuesta es muy sencilla. No voy a ser escondite. Sacamos una carta que valga 400 mil monedas o más. Vamos allá. Vamos con el primer sobre, que es un 1084, muchachos. La verdad es que el 1084. Los dos sobres superaron expectativas. Queremos ver rosa. Soy un pendejo. 100. No mames, cabrón. Todo eso dijo L100. Todo eso dijo L100. Órale, padrísimo, hermano. Qué padre. Igual, a ver. Media 90 está bien. Media 90 está bien, muchachos. Un solo duplicado. Segundo sobre 1084, muchachos. Tres minutos. Tres sobres de vida, EA. Tres sobres de vida. Déjate, déjate. Déjate un Ronaldinho, EA. ¿Qué te cuesta? Deja pasar la pelota, Marquinhos. MC, Bernardo Silva. ¿No? No mames. Y un thunder detrás, wey. Ansufati y Renato Sánchez, wey. Dos míseras medias, 86, hermano. ¡Ah, Figo! Bueno, cabrón. Buen intercambio. Creo que a Figo lo mandé en SBC hace poco. Creo. Sí, es cierto. Hermanos. Tenemos segundo sobre. Tenemos sobre de 5.85 de re-release. Aquí puede salir la carta de 400k. Es mi única pinche bala, hermanos. Porque no creo que en un 1084 se cae algo mejor. Ya me follaron. Felicidades a los que apostaron al no, wey. Felicidades. Dewsbury Hall. Muchas gracias, wey. Muchas gracias, hermano. No digas mamadas. Wey, Dembélé puede valer 400. Dembélé puede valer 400, wey. Dembélé puede valer 400, wey. 18k. ¡No, wey! Hermanos, última bala para sacar una carta de 400k. ¡Futis! ¡Futis! Putellas, pendejos. No mames. Wey, ¿y si hago escondite? ¿Y si hago escondite? ¡No! ¡Sí, sí, sí, wey! No digas mamadas, hermano. 60k, wey. ¡No, chicos! O el mínimo no duplicado. Oigan, las mejoras del día de hoy en general, ambas buenísimas. Y, chicos, muy autorizadas las dos. Háganlas, hermanos. Háganlas. Que en ambas cosas, en el peor de los casos, están saliendo muy buenas medias para lo que uno mete en los SBCs. Por el video, eso ya es todo. Y nos vemos en el próximo video.